En riesgo, la vida de la menor de un año y ocho meses, consecuencia de las lesiones provocadas por un ataque sexual que le desgarró la parte intestinal, confirmó Rocío Arias, directora del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, doctor Guillermo Zárate. Se continuó con este trabajo de estabilizar a la paciente para posteriormente empezar con el proceso de reparación de las lesiones que tuvo debido a este, yo le llamo ataque sexual, porque no fue solamente un abuso, fue un ataque el que recibió esta menor. Muy importante, con lesiones en toda la región perianal, estamos hablando vagina, perforación de recto, desgarros y el día de ayer por la noche, después de estabilizarla, entró a un primer tiempo quirúrgico para preparar pues esa región que es muy contaminada, para evitar que pasen pues las heces, que tienen que salir por el recto, primero se desvía la, esta salida se hace una colostomía para que ya de esta manera los cirujanos pues ya puedan trabajar en el área y reparar las lesiones. De acuerdo al reporte de la especialista, la situación de la niña es grave, el síndrome es mayúsculo por la hemorragia intensa del desgarramiento perianal y vaginal que sufrió. Rocío Arias explicó que la menor fue trasladada desde Guajuapan, región mixteca de Oaxaca, y recibida alrededor de las 7 de la noche del pasado martes, primero de mayo, para ser atendida en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. La menor llegó el día de ayer aproximadamente a las 7 de la noche a nuestras instalaciones, luego de haber sido atendida en su unidad del Hospital de Guajuapan, a donde fue llevada por la madre después de haber sido atacada sexualmente, con lesiones pues graves, desde Guajuapan se empezó a dar la atención primaria para tratar de pues mantenerla estable. Afortunadamente no hubo perforación intestinal, pero sí se tuvo que hacer esta salida, digamos, esta vía de salida a través del polo, para poder ahora sí hacer la exploración de toda el área genital. Y es que de acuerdo a la información de la vicefiscalía de la región mixteca, la niña Guadalupe que fue violada por Guillermo Ferra, compañero sentimental de su madre, Verónica Espinosa, quien después de una noche loca de alcohol hasta perder el conocimiento, despertó y un día después, con la cruda moral, descubrió que su hija había sido violada. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.